Servir a México es un privilegio y una gran responsabilidad que significa entrega, compromiso y apego a nuestros principios y nuestras leyes. Por ello, los servidores de la Administración Pública Federal cumplirán puntualmente durante el mes de mayo, con la obligación de presentar su declaración de modificación patrimonial, como lo establece el Sistema Nacional de Control. Cumpliendo, servimos. Secretaría de la Contraloría General de la Federación. Gracias.